¡Casesino! ¡Casesino! Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia. Lo buscaba medio mundo, los carteles enemigos, el FBI, la DEA y las autoridades colombianas. Fueron meses de fuga y persecución hasta que cayó el hombre que llegó a controlar más del 80% de la producción mundial de cocaína. Escobar, al que también algunos le decían el patrón, marcó sin duda a toda una generación de colombianos y es recordado por muchos como un monstruo, por la ola de terror, atentados y secuestros que ordenó, pero también es venerado como un santo por familias de los barrios más pobres de Medellín, donde construyó casas, parques y colegios. Murió tiroteado sobre un tejado de Medellín el 2 de diciembre de 1993. La noticia de su muerte le dio la vuelta al mundo, pero 25 años después se sigue discutiendo quién fue realmente el responsable de acabar con el líder del cartel de Medellín. La versión más difundida y la que se cuenta en la mayoría de series, libros y películas dice que fue el entonces comandante de la policía, Hugo Aguilar, quien hizo el disparo. ¿Quiénes dispararon? Yo disparé un tiro con una pistola Zig Sauer que le impactó por el costado izquierdo, le atravesó el corazón y le pegó en la mandíbula. En su libro Así maté a Pablo Escobar, él cuenta que cogió su radio y gritó Viva Colombia después de dispararle al capo del cartel de Medellín. ¿Qué pasó con Hugo Aguilar? Pues se convirtió más tarde en coronel, diputado y hasta en gobernador de un departamento colombiano de Santander. Pero después fue condenado por vínculos con el paramilitarismo y detenido temporalmente por enriquecimiento ilícito, aunque esa es ya otra historia. Antes de entrar en las otras versiones de quién mató a Pablo Escobar, pongamos primero un poco de contexto. En 1992, Escobar y sus hombres se escaparon sin mayores problemas de la catedral, la cárcel en la que Escobar estuvo alrededor de un año rodeado de comodidades, organizando fiestas, partidos de fútbol, reuniones con sus socios y gozando de otros privilegios que no se suelen tener en las cárceles. Luego de esa fuga, el gobierno colombiano quedó bastante mal parado y su respuesta fue declarar como prioridad nacional la captura de Escobar. Ahí fue cuando nació el bloque de búsqueda, un cuerpo creado especialmente para dar con su paradero. Agentes de la DEA y del FBI también estaban detrás del jefe del cartel de Medellín. Y, según la historia oficial, el mérito de haberlo encontrado y dado de baja es del bloque de búsqueda y de los servicios de inteligencia colombianos. La otra teoría habla de un grupo de aliados entre paramilitares y narcotraficantes enemigos del cartel de Medellín que se hacían llamar Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Su versión es completamente diferente a la oficial. Para empezar, dicen que fueron ellos los que detectaron y acorralaron al narcotraficante más buscado del mundo y no el bloque de búsqueda. Uno de los antiguos líderes de Los Pepes, Diego Murillo, conocido como Don Berna, dice que fue su hermano el que disparó la bala que acabó con la vida de Escobar. Pero otros miembros de Los Pepes tienen otra versión. Dicen que el hombre que dio el disparo fatal fue Carlos Castaño, un líder muy conocido de las Autodefensas Unidas de Colombia. El hijo de Pablo Escobar también le atribuye cierta responsabilidad en el operativo a Carlos Castaño y a Los Pepes. Mi padre fue herido por Los Pepes, hicieron el operativo en conjunto con Carlos Castaño, y finalmente tomó la decisión de quitarse la vida como siempre nos lo había explicado y tantas conversaciones íntimas que tuvimos con él. Y esa es la tercera teoría, la del suicidio. Hay una serie de hechos y de experiencias que yo tuve la oportunidad de hablar muchas veces con mi padre sobre la opción del suicidio. No nos olvidemos que él fue, digamos, el fundador del grupo Los Extravitables y el que acuñó la frase que decía que prefería una tumba en Colombia a una cerca de los Estados Unidos. Esta es una de las frases más conocidas de Pablo Escobar, y en ella se apoyan los que sostienen la hipótesis de que fue él quien decidió suicidarse en el techo por donde intentaba huir cuando vio que no tenía escapatoria. Son muchísimas las historias que todavía se escuchan sobre la vida y los excesos del que en su momento fue el hombre más buscado del mundo. Son historias que navegan entre la leyenda y la realidad y su muerte no se escapa a eso. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Pablo Emilio Escobar Gaviria murió en Medellín el 2 de diciembre de 1993 con 44 años recién cumplidos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejarnos sus comentarios contándonos qué opinan y de qué les gustaría que les habláramos.